Mi vida, Rochi, felicitaciones, que tenga un año muy, muy bendecido, que sigas siendo la niña querida que eres, la niña amorosa, la niña que ayuda a todo el mundo, te mando muchos besos y muchas bendiciones, pues te tocó un cumpleaños diferente, pero bueno, todo es venidero y todo es bienvenido. Te mando besos, abrazos y que este día pase muy feliz. Chao, bendiciones. Bueno, Rosana, mis felicitaciones, eres la niña consentida ahora acá en casa y este es un cumpleaños sugiénero y como decía tu mamá, pero vamos a hacerlo con todo el cariño y con todo el amor, un festejo bien interesante en esta fecha especial para ti. Así que que sigas cumpliendo mucho más y muchas felicidades para ti. ¡Gracias! 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 Besos y buenos deseos Ya nos veremos para abrazarnos Mientras tanto, ¡celebra! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Apá, papá! ¡Roti, feliz cumpleaños! ¡Que cumpla muchos más! ¡Te amo tanto, don! Hoy es un día muy especial Porque estás cumpliendo año Que Dios te bendiga Y te llene de gloria De sabiduría Y que tengas un feliz día Con alegría, entusiasmo ¡Para la CERDI! ¡Feliz cumpleaños, amiga! ¡Gordis, feliz cumpleaños a ti! Espero que tengas un día muy feliz Bueno, será uno de los pocos años Que nos celebramos juntas Pero te mando un beso enorme Acuérdate que te quiero mucho Gracias por ser la amiga que eres Por ser tan especial Por hacer a todos los que te rodean La vida más feliz Y bueno, espero que podamos celebrar pronto Acá te mando un beso enorme Desde la casa de mis papás Te quiero mucho ¡Flochi, linda, mi amor! ¡Feliz cumple! Un abrazo desde acá, desde Cincelejo Ratos sin vernos Par de años probablemente Ya vienes, no te acuerdas de mí Yo soy medio ermitaño También es cierto Pero mi corazón y mi cariño Sigue siendo el mismo Ojalá que pronto nos volvamos a ver Y bueno, sabes que te quiero mucho Hola mi baby linda Acá ando mandándote un mensajito Con mucho, mucho amor de cumpleaños Un cumpleaños diferente Pero no deja de estar lleno de cosas lindas De toda la mejor energía y felicidad Que puedas recibir este nuevo año Mi baby Espero verte pronto Muy pronto Para darte un beso Y un abrazo gigante De cumpleaños Desde acá de mi casa Tomando el sol Te mando toda la energía del mundo Para que este nuevo año Sea un año lleno de cosas lindas Lleno de Dios Lleno de mucha paz Y mucho amor en tu corazón Que todo te lo mereces Eso y mucho más Esta amiga que te adora Te manda un beso gigante Desde su casa Con mucho, mucho amor Bueno Rochi Feliz cumpleaños Espero La pases muy bien Que la pasemos O hayamos pasado muy rico En la piñata Que tanto hemos planeado Te quiero mucho Te deseo lo mejor Espero Este cumpleaños Es un poco distinto La paz es genial Y muy feliz Te deseo lo mejor Sabes que te quiero montones Eres una gran persona Y te llevo en mi corazón Rochi Feliz cumpleaños Pasa la delita Y te quiero mucho Besos Happy birthday to you 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 Rochi Muchos buenos días Estoy aquí presente Hoy en este día Tan pero tan especial El día de tu cumpleaños No es un día Como los demás Es un cumpleaños diferente Que estoy segura Que no lo vas a olvidar Jamás ¿Por qué? Porque a pesar de estar A muchos kilómetros De distancia Yo creo que es el día En que más cerca Estamos a ti Ojalá podamos Abrazarnos pronto Todos los días Le pido a mi Dios Que todo pase Lo más pronto posible Para volver a estar juntos Para abrazarnos Para poder festejar Los cumpleaños De todas esas personitas Que lo hicieron Que cumplieron años En todos estos En estos meses De cuarentena Un abrazo muy especial Te llevo siempre Siempre en mi corazón Espero que tengas Un lindo Maravilloso día Estás con tu papi Con tu mami Con tu hermano Espero que sea Muy especial Te quiero mucho Chao Hola Rochita Pues sabes que no Me mata mucho El tema de las cámaras Pero pues por ti Lo que sea Quería mandarte Un saludo de cumpleaños Un abrazo gigante Sabes que Te adoro Que Doy gracias De que Estés en mi vida Y que Sigamos compartiendo Siempre Hasta Que estemos viejitas Que tristeza No haber podido Estar contigo Y celebrar el cumpleaños Como siempre Hemos celebrado Tu cumpleaños Por todo Por todos los de la ley Pero Pero que Pero bueno Desde la distancia Te mando miles y miles De besos Abrazos Que pases un día Muy feliz Y nada Cuando salgamos De esta cuarentena Nos estaremos viendo Y Celebraremos como se debe Te adoro Te amo Te deseo El mejor día Del mundo Feliz cumpleaños Rochi Mate te manda Feliz cumpleaños Y chipi Y chipi Hola mi baby linda Feliz cumpleaños Espero que estés teniendo Un día muy feliz Te mando un abrazo gigante Ya te lo podré dar Cuando nos veamos Muy espechado Sabes que te quiero Montones Te acompaño De lejos Y celebro tu cumpleaños Contigo Te adoro Llamore provisionali Happy birthday to you Saludemos Saluda gorda Tia Rochi Tia amore Tia amore Feliz cumpleaños Te queremos mucho Sabes cuanto te amamos En este hogar Yo especialmente Dile chao Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A eso Muy bien Bravo Otro regalo De cumpleaños ¿Dónde está la cabeza? Bravo Amores Feliz cumpleaños Dios te bendiga La Virgen te proteja siempre Ilumine tu camino Eres una persona Muy especial En esta casa Y bueno Solamente te deseamos Todo lo mejor Con esta canción Antonella, Isa y yo Mi Rochi linda Bueno Un cumpleaños En plena cuarentena Creo que Se llevará A la historia Como celebras Con estos videos De todas las personas Que te queremos A ver Si aquí De todos los que te queremos Te deseamos Que este cumpleaños Este lleno de bendiciones Que este año Que comiences Llenos de éxito De nuevos proyectos Que ese amor En el que andas En el que andas Florezca Dile otra vez Tía Rochi Tía Rochi Me hace mucha falta Te voy a dar ¿Te voy a dar de regalo Espero que pronto Podemos vernos Y nada Aprovecharnos Que seas feliz Que sea un año divino Que se cumplan Todos los deseos De tu corazón Y que te dé la vida Todo lo lindo Que te merece Eres un ser espectacular Mi Rochi Te amo Besos mi gorda ¡Feliz cumpleaños! Hola Rochi ¡Feliz cumpleaños! Te queremos mandar Un beso enorme Todas las bendiciones Para este nuevo año Que seas muy feliz Que tengas muchos éxitos Qué pesar no poder Estar contigo Pero sabes que Te estamos acompañando Hoy Más que nunca Tenemos Que celebrar Tu cumpleaños Mi cumpleaños De pronto Y volver a la cava pronto Así que Pasa feliz Con tu familia Disfruta Pronto vendrán regalos Celebraciones Y besos Por ahora Virtuales Rochi Te queremos mucho Pasa un cumpleaños Muy contento Muy contenta ¡Chao! Rochi ¡Feliz cumpleaños! Hágalo Lo disfruté mucho Haga No sé No sé qué hacer Un cumpleaños Una cuarentena Pero pues bueno Feliz cumpleaños Disfrútalo bastante Un saludo Feliz cumpleaños Hola Rochi Hola Rochi Feliz cumpleaños Esperamos tengas un día Muy 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 feliz Estamos muy felices Porque se acerca Tu tan esperado día De la pensión Y Pues bueno Va a ser un día Un cumpleaños Diferente ¿Otra vez? ¿Sí otra vez? No No Allí está bien Bueno Va a llegar temprano La casa Un besito Un besito Te queremos Te queremos mucho Chao Chao Rochi Feliz cumpleaños Que cumplas muchos 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 años más Te quiero mucho 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 Y te mando Muchos besos Happy birthday to you Oye feliz cumpleaños Que pases feliz Sé que es un cumpleaños muy especial Muy diferente Nos tocó Estoy acá con mi familia Que cada uno te va a saludar Mi Rochi linda Que sean muchos más Celebremos virtualmente Que sigas así De hermosa De buena onda De buena energía Y te quiero mucho 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 Acá te voy a pasar a Marti Que te va a mandar un abrazo De cumpleaños Hola Rochi Feliz cumpleaños Que la pases muy bien Chao Orajero Hola Rochi Espero que la pases Un feliz cumpleaños Y yo sé que esto es un cumpleaños muy raro Tener que hacerlo virtualmente Y que te cuides mucho Y que te quedes en tu casita Mi Rochi te queremos Que pases rico Sin tragos Sin rumba Sin gente Pero que pases rico Besitos Besitos de la familia De los jóvenes Chao Hola mi gorda hermosa Bueno este videito es para Desearte un feliz cumpleaños Para mandarte un beso Y un abrazo gigante Te adoro Me encantaría poder estar contigo Para darte los en vivo y en directo Pero bueno ya tendremos mil cumpleaños No hay más para celebrar juntas Te adoro Te quiero con todo mi corazón Espero que este nuevo año Llegué cargado de mil cosas maravillosas De mil bendiciones De mucho 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 amor Porque te mereces todo lo bueno Nada Te adoro Te mando muchos besitos Rochi linda Feliz cumpleaños Te queremos mucho Te queremos mucho Mira acá Te queremos mucho Y que cumplas muy feliz Y aunque estamos lejos Te pensamos mucho Y te adoramos Feliz cumpleaños Quería decirte que te quiero Y que yo sé que este año empieza raro Pero va a ser un buen año Ahí entre todos nos cuidamos Y nos hacemos reír Ahí va Estoy haciendo aquí mi parte Pa'l video de cumpleaños Esto no fue idea mía Fue idea de tus hermanos Pero es muy buena idea Y eso es lo que importa Después cantamos Happy Baby Y después comemos torta La torta será un peligro Puede coger candela Puede ser algo riesgoso Juntar 37 velas Pero aunque sienta peligro Yo quiero estar a tu lado Por si me dan mote de queso O si la torta tiene helado al lado Pero no es solo por gordo Es también porque te quiero Porque yo por ti estoy loco Y por tu amor yo me muero Aquí le dejo estos versitos Se los dejo con amor Y aunque el año empezó muy raro Acabará mucho mejor Te quiero churra ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Se está volviendo viejita Canosa y arrugadita También muchas verruguitas Y solo le faltó el bastón Unle Unle ¡Dejua! ¡Suscríbete al canal!